Para mí sororidad es unión, es empatía, es que nos queramos siempre y que estemos unidas. Para mí sororidad representa una manera de conectarme con miles de mujeres, de ayudar a apoyar que más mujeres seamos empoderadas. Significa dar, dar lo mejor de todas nosotras a muchas mujeres, compartir nuestras experiencias para que todas podamos brillar juntas. Y sororidad representó encontrar el amor profundo de unas mujeres que nos podemos acompañar a hacer este mundo más fácil, acompañarnos en las dificultades, pero también alegrarnos con los logros de cada una de nosotras y descubrir que somos seres humanos vulnerables, maravillosos y nos parecemos a todas las otras mujeres que habitan el mundo. Sororidad es un regalo para brillar, para compartir, para inspirarnos, para poder salir adelante juntas. Gracias, sororidad. Solidaridad, hermandad, apoyarnos, reconocernos, conectarnos desde el corazón, hacer visible el trabajo de las mujeres en favor del mundo para que este mundo sea mejor. Es el poder de descubrir la delicia de trabajar y apoyarnos entre mujeres y descubrir la delicia del complemento con el trabajo con los hombres. Es acabar ese mito falso de que no podemos trabajar juntas y es encontrar esos puntos de unión y esos puntos que nos hacen más fuertes. Es esa hermandad entre mujeres que nos permite atrevernos a ir por más, porque mujeres que apoyamos a otras mujeres sabemos que hay espacio para todas. La magia infinita de encontrarme nuevamente conmigo y con las mujeres maravillosas que nos acompañan a crecer día a día. Un espacio absolutamente especial que permite cada vez más estar consciente del papel de la mujer, de lo que tenemos alrededor y lo que podemos construir para nuestro país, nuestra familia y nuestra sociedad. Es una hermandad que fortalece y empodera a las mujeres y ayuda a todas las mujeres a construir un mundo mejor. Ese equipo, esa hermandad es poder y es el poder de las mujeres y es la transformación de la mujer en todo el componente de apoyo, de generación y de trabajo. Es ser y hacer posible todo. Sin estas maravillosas mujeres que me han rodado desde que las conocí, que no me han soltado ni un minuto, no hubiera podido completar dos años en este cargo como madre soltera, divorciada, a cargo de dos niños mellizos y con todos los retos que la pandemia y los paros les trajeron a la ciudad de Bogotá. Ellas no me soltaron y me hicieron creer en mí misma, gracias a la sororidad. Para mí, soloridad es la oportunidad de crecer junto con otras mujeres a través de nuestras historias de vidas, de apoyarnos y de hacer de Colombia un mejor país. Es como ese cuidarnos unos a otros, unas a otras, brillar, hacer brillar a la otra, estar siempre pendiente y soportarnos emocionalmente y en nuestros triunfos. Significa la unión de muchas mujeres abriéndole campo a muchos millones de mujeres. Juntas tenemos un poder enorme, individualmente también, pero unidas somos mucho más. Ha sido una catarsis realmente, un curso rápido sobre lo que ha sido mi vida en el emprendimiento como mujer, como ser humano, como madre, como compañera. Sororidad es hermandad, es unión, es ayuda, es adoptar a otra mujer y ayudarla a que salga adelante. Es esta hermandad que hemos descubierto, unirnos nosotros, apoyarnos entre nosotros, pero además ayudar a cambiar la situación de muchas mujeres que lo necesitan. Creo que es una tarea que tenemos pendiente. Estoy segura que el mensaje que quiero dar en Sororidad es cómo las cosas suceden y uno hace todo para que sucedan. Y este emocionante encuentro con Sororidad 2021 en Colombia demuestra que si todas las mujeres nos unimos, nos articulamos y logramos hacer, pues digamos, proyectos como este, de atraer, de inspirar y de comprometer a más mujeres para que sean visibles, salgan adelante, lo podemos hacer unidas. Sororidad Colombia es un espacio para adoptar a una mujer, para atraer más mujeres a un movimiento que busque encontrar lo mejor del liderazgo femenino para cambiar las empresas del siglo XXI, ser más empresas más conscientes, más empáticas y más orientadas al servicio. Sororidad Colombia es un espacio para adoptar a una mujer,